Ancash es una región enorme y diversa que se extiende entre costa y sierra, donde se desarrolla una pasión por la agricultura, cuyas tierras presentan muchas opciones de oportunidades económicas. Proyectos económicos que aún requieren un impulso para emprender y diversificar su economía, accediendo a nuevos mercados, producir mejores productos y generar más ingresos para los productores locales. Necesidad que indujo al Gobierno de Canadá, a través de su unidad ejecutora, Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional, SocoDevi y Compañía Minera Antamina. Unir esfuerzos para asumir la responsabilidad de desarrollar proyectos productivos de real y positivo impacto, con un enfoque sostenible que favorecerán a 2.834 familias de las provincias de Guarmey, Recuay y Bolognesi. Yo creo que fortaleciendo las capacidades de gestión de manera concertada en espacios multiactor, donde podemos estar juntos el Gobierno Nacional, Regional y Local, las organizaciones de la sociedad civil y la empresa privada, a través de las sinergias que podamos construir, podríamos garantizar la construcción de un proceso más sostenible de desarrollo. Prodicom es el proyecto de diversificación y competitividad de empresas asociativas en zonas mineras del Perú. Eso es el nombre, ¿no? Como tal. El Prodicom es ejecutado por la Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional, SocoDevi, de Canadá, y tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida económica y social de los productores agropecuarios. En Ancash vamos a tener cinco proyectos ya financiados por la empresa minera y por el Gobierno de Canadá. Tenemos un proyecto ganadero, por ejemplo, que va a estar en los distritos de Wayanca, Aquia, Chiquián y Huasta. El silvopastoril va a estar en Catac y Cajacay. El proyecto de palta va a estar en Colquio. El esparagos va a estar en Huarmé y Culebras. Y el melecotón va a estar en los distritos de Antonio Rimundi, Wayacayán, Maca y Cajacay. Son en total 12 distritos diferentes de tres provincias que vamos a trabajar donde vamos a trabajar con el Prodicom. Las iniciativas productivas permitirán empoderar a las familias, las organizaciones y las autoridades locales del área de influencia operativa de Antamina. Es de crear o fortalecer empresas asociativas que van a pertenecer a la gente y que se van a quedar a largo tiempo. Y queremos dar la posibilidad a las mujeres de tener acceso a capacitación, a recursos, tanto como los hombres. En estas cadenas de valor lo importante es de relacionar las cooperativas y los productores con el mercado. Para obtener los resultados esperados se priorizarán cuatro aspectos. Fortalecer las capacidades técnicas de los productores. Entrenar a los dirigentes y trabajadores de las empresas asociativas. Brindar asistencia técnica a través de cooperativas canadienses y de instituciones peruanas locales. Forjar vínculos entre las empresas asociativas y mercados local e internacional. Antamina está poniendo siete millones, SocoDevi pone siete millones. Luego hay contrapartidas locales de algunos otros actores que suman los seis millones restantes para hacer los veinte que ya son parte comprometida en estas cinco cadenas de valor que estamos iniciando su ejecución a partir del mes de julio de este año. Los productores mejorarán la calidad de sus productos, aumentarán en más del 30% los ingresos agrícolas netos, se crearán y consolidarán empresas asociativas y se generarán más de 800 empleos directos e indirectos. Con cada uno de los productores vamos a tratar de hacer que diversifiquen su producción también, para que no solamente haya una sola cadena de valor, que les permite agregar, sea el bosque, sea otro cultivo, sea mejorar más de un cultivo, la agroforestería, para efectivamente diversificar su producción. Todo esto da la importancia del proyecto. El desarrollo de estos emprendimientos productivos permite afianzar la relación estratégica entre la agricultura y minería, bajo el ideal de que ambos pueden coexistir y avanzar de la mano.